El objeto apareció de repente en la mano zurda del hombre y brilló un instante herido por la luz amarillenta de la bombilla que pendía del techo. Chao apenas tuvo tiempo de gritar. La hoja afilada le segó con precisión la garganta y una explosión de sangre le empapó los senos. Chao se llevó las manos al cuello, aturdida, y trató de frenar con sus palmas el río de vida que se escapaba vertiginosamente por el tajo. Lo último que vio fue a raya ante ella, en pie sobre la cama, limpiando la hoja del cuchillo con la sábana y abriéndose a continuación la bragueta del pantalón. Y luego, la oscuridad más absoluta, el silencio.